... Compañeras, compañeros, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nuestra Asamblea Magna para poder informarnos, compañeros, de cómo va el proceso de nuestras revisiones del ocultado colectivo de trabajo, de cómo va el proceso jurídico, compañeros, en contra del decreto emitido el 10 de julio y el 10 de octubre, camaradas. De todo lo que ha sabido, el 10 de octubre, este presidente ha llamado, o haces el llamado como el presidente del empleo, deja sin empleo, deja sin empleo 44 mil trabajadores de un solo plumazo. Inédito, pero no nada más en México, inédito en todo el mundo, compañeros. No hay ninguna empresa en el mundo que haya despedido a esa cantidad de trabajadores. No hay ninguna empresa, compañeros. A partir de ahí, lo que ha hecho el Sindicato Mexicano de Electricistas es resistir en el marco político y en el marco jurídico. Y en el marco jurídico metimos los trabajadores electricistas una demanda de amparo en el tribunal, de distrito, en materia laboral, donde se nos otorgó, camaradas, y eso no se nos tiene que olvidar, donde se nos otorga la suspensión definitiva del hecho cometido. Es decir, que esta suspensión definitiva le prohíbe a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje romper las relaciones obrero-patronales, camaradas. Le tiene prohibido a esta suspensión definitiva hacerlo así. Y esto significa, compañeros, que nuestro contrato colectivo de trabajo todavía existe, que la relación obrero-patronal todavía existe, compañeros, hasta que no digan los juzgados otra cuestión, camaradas. Paralelamente a eso, sometimos una demanda en la Junta Federal número 5 de Conciliación y Arbitraje, donde estamos demandando en los juzgados de distrito y en la Junta dos cuestiones importantes. El que se declare que el decreto es inconstitucional. Esa es la premisa de nuestra demanda. Pero también en ambas demandas, en la de la Junta y en el juzgado de distrito, se menciona que se sustituya el patrón para los trabajadores sindicalizados de Luis y Fuerza del Centro. Es decir, que se le dé el patrón sustituto como marca la ley FEDER-Trabajo a todos los trabajadores que estamos aquí presentes, compañeros, a los 18.000 trabajadores que hemos decidido no liquidarnos, camaradas. En ese punto, compañeros, la primera audiencia que se tuvo con el juzgado de distrito se otorga la suspensión definitiva y en la segunda sale en contra de los trabajadores donde dice que no amparan y protege a los trabajadores que hemos demandado. Y posteriormente a eso decidimos, compañeros los electricistas, meter nuestra solicitud, compañeros, de revisión al amparo que nos fue negado por la juez primera de distrito. Suspensión que estuvo, compañeros, en el cuarto tribunal de lo laboral donde pasó algún tiempo y el jueves de la semana pasada en el cuarto tribunal estando presentes los abogados y algunos miembros de la dirección llegó un memorándum de la Suprema Corte de Justicia donde le decían al cuarto tribunal que tenía 48 horas para poderlo pasar a la Suprema Corte de Justicia. El día lunes donde muchos de ustedes nos acompañaron a la Suprema Corte de Justicia se arraigó nuestra demanda de amparo en la segunda sal. Ya está allí la Suprema Corte de Justicia y vamos a seguir presionando a la Suprema Corte de Justicia compañeros porque si somos mexicanos y como mexicanos creemos en las leyes pero no en que las imparte compañeros creemos en la constitución política de los Estados Unidos creemos en la ley federal de trabajo pero muchas veces la historia de nuestro país nos ha dicho que los que imparten en la justicia han equivocado el camino y desde aquí le decimos a la Suprema Corte de Justicia que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas ni nos vamos a rendir ni nos vamos a cansar vamos a recuperar a través de la política que hemos establecido en nuestro sindicato y a través compañeros de los esquemas jurídicos vamos a lograr compañeros recuperar nuestro empleo recuperar a luz y fuerza del centro que todos compañeros mucho queremos camaradas a partir de este año con lo que he explicado compañeros de la suspensión definitiva que nos otorga la juez tenemos un derecho como no se ha roto las relaciones soberanas patronales tenemos un derecho y lo decimos fuerte y querido ese derecho lo estamos haciendo cumplir el derecho de presentar ante la junta de conciliación y arbitraje nuestra división de contrato colectivo de trabajo el contrato colectivo de trabajo jurídicamente sigue existiendo compañeros presentamos nuestro documento de entrega de pliego petitorio para la revisión contractual 2010-2012 entregado al licenciado Eduardo Andrade presidente de la junta de conciliación y arbitraje en el mismo día este tipo que fue creado únicamente compañeros para que pueda eliminar los problemas entre trabajadores y patrones decide compañeros responder como patrón y en este documento no responde negativamente tres horas después que entregamos el documento y para eso ya hemos entregado nuestra demanda de amparo compañeros que tenemos la audiencia constitucional el 22 de marzo camaradas y es una prueba más esa fecha que el 22 de marzo en esta audiencia constitucional nuestro contrato colectivo de trabajo sigue existiendo posteriormente a esto compañeros se mete el emplazamiento a huelga escrito dirigido al presidente de la junta federal donde también contesta por el patrón y no hace su trabajo como tercero para dirimir los problemas ni sequiera quiere mencionarle a los empleados de luz y fuerza del centro al SAE o a comisión federal de electricidad nuevamente decide decirnos compañeros que no ha lugar a nuestro emplazamiento a huelga el día de ayer a las 6 de la tarde el sindicato mexicano de electricistas en el juzgado de distrito sometió nuestra demanda de amparo compañeros y estamos en espera para que los jueces del primero de distrito manden llamar al sindicato mexicano de electricistas es decir camaradas que nuestro sindicato que el mexicano de electricistas no está llevando a una aventura la huelga que tenemos establecidas en las leyes constitucionales